Amigos, bienvenidos, tenemos unboxing este día, sí, es un casco, un casco que va para la colección y es del mundo de los mandalorianos y es desarrollado por estos cuates que se llaman X-Coser que de repente hacen cosas muy chidas y de repente hay cosas que pues dejan mucho que desear inclusive son muy delicados, pero bueno, vamos a abrirlo y como lo viste en el título estamos hablando de la armera, Armorer, sí, así se llama el personaje, como que sale muchas veces durante la serie pero no es tan mencionada como tal y básicamente como lo dice su nombre, pues es la que les fabrica las armaduras a los mandalorianos llegan con su barra de Veskar y esta morra va forjando la armadura, la parte que sea de todo el cuerpo para que puedan protegerse o también convertir esa pieza en un arma, ya sea una lanza, una espada el punto es que aquí está uno de los personajes más recurrentes de todo este mundo mandaloriano bueno, a ver, hay que decir, los cascos originales casi siempre se los dan para Black Series ellos desarrollan esos cascos y le meten un poquito de cosita tecnológica con alguna lucecita o algún ruido o algo así, y te estoy hablando desde los Darth Vader's hasta los Stormtroopers hasta los nuevos mandalorianos, del Mandalorian sí hay un casco original igual que el de Bo-Katan pero el de la armera hasta ahora no ha habido un casco oficial y pues bueno, los geeksazos, los tetazos como yo, conseguimos esto que es el pretexto para poder tener una pieza en nuestras manos es una pieza que se asemeje a lo que vemos en la serie ¿Cómo la ven? De entrada, así de lejos, tiene un gran lejos, ¿estamos de acuerdo? Estos están fabricados como con fibra de vidrio si se dan cuenta, o sea, por adentro cero detalle no hay ningún detalle comparado con otros miren, les voy a mostrar los cascos originales, por así decirlo y se van a dar cuenta, o sea, vean esto o sea, nada más lo tomo y ya tiene lucecita tiene luces, tiene, o sea, tiene ondita aunque nadie lo ve, pues sí, el que lo compra sí lo ve tiene una gran cantidad de diseño, de detalles dentro para que tú te lo pongas tiene una lamparita también para que te enciende y bueno, ahí está, es una cosa muy minimalista el casco del mandaloriano pero tiene muchos detalles comparado con esta madre obviamente, pues estos cuates son mucho más prácticos y dice, pues, ¿quién demonios va a estar fijándose en lo que tiene adentro? solamente le ponen un par de piezas de foamy para que tú te la coloques y que no te lastime la cabeza hasta dentro de la cabeza hasta la, digamos que la cholla y en los lados es donde lo ponen y miren nada más cómo se ve te quitaste el casco has perdido el honor la perseverancia sin conocimiento te llevará al mismo resultado tu cuerpo es fuerte pero tu mente está distraída básicamente ese es el tipo de diálogos que tiene la armera con el mandaloriano ¿qué les puedo decir? está detallado es un casco sumamente artesanal entonces, es pintado a mano o sea, todo esto se ve en los brochazos y se ve como, pues, combinaron esta parte para hacerlo lo más apegado a lo que vemos en la serie están los brochazos combinación de amarillo con dorado con café para hacer ese bronce y para que se vea un poco más desgastado mientras que la parte de la boca y de los ojos está hecho fíjense, está hecho con el mismo material que el resto del cuerpo pero simplemente, se los estoy diciendo es una cosa artesanal y es una cuestión de mucha creatividad simplemente le pusieron como una estampa una estampa reflejante ¿no? como una estampa brillante para que asemeje esto que fuera un vidrio aunque realmente, pues, nada más es como una estampita como un sticker pegado con la misma forma que estamos viendo la boca y los ojos entonces, de entrada se ve padre y está bien resuelto y para tu museo personal creo que da el gatazo bastante, bastante bien tiene los cuernitos estos que le caracterizan a este personaje y por atrás estos, aquí ya les ganó el ego porque aquí no es como que le tengan que poner una marca al casco por ejemplo los originales para estar presentes pero a estos cuates si les gana el ego y le ponen el logotipo de la empresa que desarrolla estas réplicas como lo ven muchachos ahí está el casco de la armera me gusta me gusta vamos a darle un 8.5 ustedes que le darían un 8.5 si se porta bien le podemos subir a 9 por ese tipo de detalles como ponerle la marca ahí este, invasiva y por el hecho de que pues bueno ya si te acercas pues te das cuenta que esto no es cristal a diferencia de esta parte por adentro de hecho lo único que si se puede ver o sea a diferencia de todo lo demás lo único que si se alcanza a ver son los ojos que es lo que le da visibilidad al resto del casco mientras que en los originales pues bueno todo es cristal y todo es una pieza para que se pueda ver a lo largo y ancho para que tengas mayor visibilidad hacia abajo ¿no? en esta parte pues también te da visibilidad sin tener que estar agachando la cabeza y entonces bueno tienes una perspectiva mejor y este nada más tiene los ojitos por adentro es lo único que alcanzas a ver ahí lo tienen y ya nos refaltan sus pieles acá su chamarrita acá muy exótica que tiene esta armera que le da vida a esta actriz conocían la cara de la mujer detrás de este casco ahí lo tienen se llama Emily Swallow y ha aparecido obviamente tuvo una participación ahí en Boba Fett en las temporadas del Mandalorian también por ahí apareció en la serie de Supernatural es una chava una actriz que la neta es que no lo hace nada mal aunque no es tan conocida pues bueno ahí está metidísima en el medio díganme por favor ustedes que calificación le pondrían a este casco los escucho los leo acá bajito en la cajita de comentarios díganme lo que se les pegue su regalada gana yo soy Alex Montiel por favor suscríbanse póngale like pasenlo chido nos vemos en el cine bye el camino así es